Fue Galeno, célebre médico griego de principios de nuestra era, el que primero definió el dolor de cabeza que se produce en la mitad del cráneo como hemicránea, migraña, más conocido para nosotros. Bien, hoy hablaremos de cómo preparar un remedio para este dolor. Las personas que padecen este dolor de cabeza tienen una serie de alarmas, de sirenas que le ponen en conocimiento de que va a tener una crisis de migraña. El dolor es un dolor pulsátil, fuerte, necesitan de la tranquilidad, de estar a oscuras para superar la crisis que produce ese dolor de cabeza. Los que me estéis viendo y tengáis problemas de artritis o reuma, os vamos a dar un alimento para ayudaros en ese problema para que sepáis que es muy beneficioso. Os voy a decir que este remedio es tan popular en España que somos los primeros productores del mundo. Fijaros que cosa más curiosa. También tenemos una invitada que ha decidido no perder una tradición que viene recogiendo el conocimiento desde su tatarabuela. Y así como ella, también os invitamos a vosotras a que nos digáis todos estos remedios para que no queden en el recuerdo. Estad atentos porque es un personaje muy, pero que muy entrañable. Bien, vamos a ver cómo se prepara un remedio para los dolores de cabeza. Y tomando notas. Bien, aquí tenemos todos los ingredientes y vamos a ponernos manos a la acción. Vamos a poner la cocina y vamos a poner un poquito de aceite de oliva virgen de primera presión en frío. Acordaos que es muy importante. Bien, luego, por los que no tenéis en casa peso, vamos a medir con cucharas a ver cuántos gramos son... O sea, cuántas cucharas son 20 gramos. Una... Y dos. Bueno, mirad, justo, dos cucharadas de verbena son 20 gramos. Los que no tengáis peso, para que calculeis aproximadamente. Esto lo vamos a poner aquí a freír despacito. No hay que freírlo mucho, justamente que se fría. Os quiero recordar que si la verbena no la conocéis o no la tenéis en el jardín de vuestra casa... Porque esta es tan común que nace hasta en los jardines de casa, en las riberas de los caminos... Recordad que en las herbo dietéticas o en las farmacias os las suministrarán. Bueno, esto se empieza a freír un poquito. Y vamos a coger los huevos, que son las claras, las que vamos a utilizar. Bueno, vamos a bajar por aquí. Y el segundo. La segunda clara. A ver si esta no es a lo mejor. Efectivamente. Muy bien. Un pequeño trapo. Bueno, pues ahora se trata de lo siguiente. De que esto lo pongamos a punto de nieve. Recordad que la verbena debe de freír muy poquito, ¿eh? Freírla muy poco. O sea, ya casi puede estar, ¿eh? O sea, ¿veis? No sé si la cámara puede perfectamente captar la imagen. Con ese tiempo de fritura que está teniendo, es más que suficiente. No hay que hacerle nada más. Bien, la vamos a retirar aquí y la dejamos aquí. Bien, y ahora esto hay que poner a punto de nieve. Bien, ¿qué os parece si mientras pongo este punto de nieve vamos a recibir uno de esos consejos que nos sirven para tener una mejor calidad de vida y ser más felices? ¿Vamos? Venga. Consejos muy importantes para el programa de hoy. Muy importantes, repito. Nunca debéis de comer pan con carne y con pescado. Nunca mezclar carne y pescado en una misma comida. Todas las noches, antes de iros a acostar, las que sufrís de dobles de cabeza, tenéis que hacer baños de genitales con agua fría durante 10 minutos. Por debajo de la línea del pelo pubiano, nunca mojaros por encima. Y todos los días, en ayunas, tomar una cucharada de aceite virgen de primera presión en frío, con el zumo de medio limón, con el estómago vacío. Repito que es muy importante en todo lo que hemos hablado hoy de los dolores de cabeza. Hacedme caso, porque así seréis más felices. Pues como veis, esto ya está a punto de nieve y se trata de hacer la tortilla. Vamos a aplicarla o vamos a vertirla en la sartén. Es como una tortilla de huevo, pero sin yema, solamente con la clara. Vamos a regular un poquito la temperatura. Como veis, la verbena se va pegando a la clara de huevo conforme se va friando. Bueno, esto está dispuesto y listo para ser aplicado. Bueno, pues poco más o menos quedaría así. Poco más o menos. Vamos a ver si me sirvo de la cuchara para darle vuelta. Ahora, lo que haríamos sería coger un paño. Este paño, simplemente, acordaos que siempre tiene que ser de lino o de algodón o de hilo, nunca de fibras sintéticas. Cogemos la tortilla y la ponemos aquí. Bien, es muy importante que tengáis en cuenta esto que os voy a decir ahora. Ahora, evidentemente, está muy caliente. Pero hay que ponerla lo más caliente posible. Lo más que podáis aguantar. Y una premisa que os quiero decir. Después de quitaros la tortilla de la cabeza, después de que os la habéis aplicado, veréis que ha cogido un color raro. Es normal, porque lo que hace es extraer, sacar fuera todas esas toxinas, todas esas impurezas que tenemos dentro. Os voy a dar un último consejo. Los que tengáis sinusitis, no os olvidaréis nunca de este remedio, de esta roqueta. Porque así como los que padecen de migraña, esto es fabuloso. Los que tengáis dolores de cabeza por sinusitis, exactamente igual. Coger esto y ponéoslo en la frente, así, lo más caliente posible que podáis aguantar. Y mantenerlo dos horas. No lo olvidéis. Hoy tengo un personaje muy entrañable. Ella tiene un remedio que ha heredado de su tatarabuela. Y como nosotros queremos que estos remedios no queden en el olvido, no se pierdan, ella está aquí con nosotros para contarlos y demostrarlo cómo se hace. Ella se llama Victoria. Buenas tardes, Victoria. Buenas tardes. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Y usted? Yo estoy muy bien. ¿Estás tranquila? Me alegro. Muy bien, pues bueno, vamos a ver. Quiero que me expliques un poco qué es lo que nos vas a hacer y para qué sirve este remedio que tú has heredado de tu madre, a su vez ella, de la suya y así de la suya hasta la tatarabuela. Pues ahora voy a hacer el santiguitu. El santiguitu. Sí. Con estas hierbas. Sí. Caliente un poco de aceite. Ajá. Pongo estas hierbas. Sí. Y le hago unas frotaduras en el brazo. Muy bien. Santiguitu, ella es de un pueblecito, Cianuri, en las faldas del monte Gorbea. Entonces, ella lo dice en euskera. Vendría a ser algo así, poco más o menos, como Santa Vena. Entonces, vamos a ver. Me vas a decir qué es lo que necesitas, Victoria. ¿Qué es lo que necesitas? Un cazo. Sí. ¿Y qué pongo? A ver, lo pongo a calentar con aceite. A ver, o lo pones tú, que tú sabrás mejor la cantidad. Venga. ¿Te dais una chorotada de aceite? Una chorotada de aceite. Muy bien. Ahí es suficiente. Bueno, déjalo ahí. Y ahora se tiene que poner a calentar, ¿verdad? Sí. Y lo que haces es... ¿Me dejas que muestre una de las hierbas estas? Sí. Sí. Os quiero decir que a esta señora le vienen futbolistas del Atleti de Bilbao, del Banesto, franceses, médicos incluso. Me has dicho que han venido varios médicos a tratarse contigo, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y esto queréis que se pierda? ¿Algo que tiene quizás 400 años de antigüedad? No podemos dejar en el baúl del recuerdo un remedio como el de Victoria porque esto hay que seguir la tradición. Y ese es el lema de este programa. Queremos que eso no quede en el olvido. Queremos que sus nietos, que sus hijos, a su vez los hijos de sus hijos sigan esta tradición. Porque creemos que es muy interesante y muy efectivo. Mirad, se llama... La planta es una hierba que se llama plantago. Entonces se le llama la planta de las siete venas porque, si vais a ver, se cuentan como siete nervios. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Por eso se le llama la planta de las siete venas. Bien, vamos a pasar... ¿Esa es la cantidad suficiente para hacer el remedio que nos vas a preparar? Bueno, esto ya está bastante bien. Lo de hoy es bastante. Esto, Victoria, creo que... A ver, intenta ver qué tal está la temperatura. Ahora que repose un poco. Que repose, espera, que apague, que apague. Permíteme que apague para que no te quemes. Sí, sí. Ahí, lo vamos a dejar ahí. ¿Cuánto tiempo tiene que reposar esto ahora? Pues ahora unos minutos, ¿verdad? Unos minutos, sí. Para que no esté tan caliente. Claro, si está caliente, esto se pasa. Se pasa. Entonces, lo que tenemos que hacer es que ahora que se enfríe un poquito para poder introducirlos. Bien, una vez que las introduces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que dejarlas también en maceración o...? No, un segundo, que estén ahí. Sí. Reforzando un poco y luego empezamos a dar el masaje. Bien. Oye, claro, aquí te lo enseñó tu madre, supongo, ¿no? Sí, la abuela también. Y a tu madre, la abuela y tal. Cuéntanos un poquico, ¿desde cuándo sabes tú que viene esto de tradición? Muchos años. Yo le conozco desde mi abuela, ¿verdad? Sí. Mi abuela hacía 60, luego hacía mi madre. Sí. La madre, cuando se murió, hizo mi hermana mayor. Ah, también. Y claro, me decían en el pueblo, no dejes esto, ¿eh? Que eso ha salido de toda la vida y no dejes esto. Oye, una... Y luego empecé yo a hacer. Sí. Una pregunta. ¿Cuántos, cuántos, vamos a llamarle entre comillas, pacientes o cuántos clientes te pueden venir, digamos, en un día o en una semana o en un mes? Muchos. Igual en una temporada no viene, pero casi en todas las semanas viene alguno, ¿eh? Sí. Los críos también vienen muchos. Sí. Y personas mayores, muchos. Oye, y vamos a ver. Me has dicho que sirve, por ejemplo, para tortícolis. Además, tortícolis agudas, fuertes, ¿no? Sí, sí. También para problemas en el codo. También. Posiblemente se esté refiriendo... Para el hombro también. Para el hombro. Un camionero me vino a hacer en el hombro. Sí. Es difícil poner la ventaja y eso, pero... En el hombro, sí. En el hombro también. Ella refiere también que le vienen muchos con problemas en el codo. Sí. Yo, por lo que ella me ha explicado, pretendo deducir que son la famosa, digamos, el problema del tenista, o sea, codo de tenista que se llama epicondilitis. Me dices que también en la pierna, en los abductores. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sin tendinitis, esguinces, tortícolis, golpes también, creo, también, Victoria, ¿no? Golpes también. Bien. Os quiero hacer entender para que... Pero yo no tenía una chiquilla que se cayó de la bicicleta y... Le hice con eso. Con golpe también. O sea, un golpe que se dio al caerse de la bicicleta. Un hombro, un hombro. Bien. Vamos a ver. Intenta probar nuevamente la temperatura, Victoria. A ver qué te parece, si está lo suficiente para introducir las hierbas. Bien, acordaos que es el plantago, ¿eh? La planta, el nombre de la hierba que estamos utilizando es el plantago. Bien. Esto en un ratito y enseguida a hacer lo que... Esto tiene que estar ahora en maceración durante un tiempo. Sí. Que se ablanden con el aceite, quizás. Sí, sí, sí. Que se ablanden con el aceite. Bien. Vamos a ver, Victoria. ¿Qué te parece, si mientras esto se ablanda en el aceite, nosotros vamos a que veas un consejo de estos que solemos dar para vivir mejor? ¿Qué te parece? Muy bien, muy bien. Vamos a por ese consejo. Sí, sí. Son olivas. Y España es el principal productor de olivas del mundo. Por eso, los que tengáis o padezcáis de artritis y reúma, debéis de comer todos los días una pequeña cantidad de olivas. Son olivas negras arrugadas, cogidas del suelo, con hojas y todo, pero hace bonito. Mirad, no sirven las que vienen envasadas, enlatadas, no. Son estas, oliva negra arrugada. Hay que prepararla de tal forma que podemos poner en un recipiente las olivas, añadirles aceite, tomillo, espolvolearlas con tomillo y unos ajos cortados, troceados. Las revolvemos de vez en cuando o las movemos de vez en cuando, pues dos o tres veces al día, para que se hinchen un poquito. Y a los dos o tres días de estar en esta maceración, aparte de ser sabrosísimas, os ayudarán en la artritis y en el reúma. No lo olvidéis. Todos los días, una pequeña cantidad. Bueno, esto ha estado el tiempo necesario en maceración y os invitamos, como a esta Vizcaína, a que de cualquier parte de España podáis venir y mostrarnos esos remedios. Que no queden en el olvido, que no se pierdan. Vamos a ver, necesitas esto a tu lado, ¿verdad? Bien, vamos a ver. Ahí está bien. ¿Qué brazo quieres que me ponga? Este, pero me voy a quitar el reloj. Izquierdo o derecho, ¿cuál quieres? ¿Cuál te va a ser más como? Lo mismo, este. Venga, pues. Me lo vas a aplicar en el codo, ¿verdad? Sí. Vamos allí. Ahí está bien. A ver. Como habéis visto, coge las hierbas, las estruja y me da un masaje. Siento presión, bastante, pero es agradable. Siento presión, tibia, porque el aceite está caliente aún. Sí. Muy agradable. Esto es muy agradable. Sí. Esto no hay que olvidar, doctor, de ninguna de las maneras. No hay que olvidar, no hay que dejarlo en el olvido. Esto es el mejor remedio que hay en el mundo. Muy bien. Sigo notando la presión fuerte, ahora más suave. Las venas, sí, se me ven. ¿Cuánto tiempo tienes que estar aproximadamente masajeando, Victoria? Pues que... Un ratito, sí. Un ratito. No tiene... Un ratito. Un ratito, sí. Bien. ¿Ahora qué vas a hacer? Santigitu, santu. Sanaberelekuen, sartu. Como ni etanbada, hangoikoak o sartu. Bien. Santigitu, santu. Sanaberelekuen, sartu. Como ni etanbada, hangoikoak o sartu. Bien, ella como habla en euskera, lo que está diciendo viene a ser poco más o menos. Ven a venita, ven a venita, santo Dios llévala a su sitio. Algo así, poco más o menos. Sí, 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 es igual. Poco más o menos. Sigo notando la presión que ella me ejerce sobre el brazo. Pero este es un buen masaje. ¿Hay alguno que lo haga así como...? Porque se ablandan las venas con este aceite templado, con estas hierbas, se ablandan. ¿Hay alguien que lo haga así como tú, por aquí, por esta zona, o que sepas de alguien? Solamente tú. No, 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 no. ¿Y has enseñado a alguien para que no se pierda la tradición? Antes había me voy a tener que dar prenda a mis nietas, pero no... ¿No han aprendido? No quieren tampoco. ¿No quieren aprender? No las hijas. ¿Que te da mucho trabajo, quizás? Eso, yo ya seguiría con eso. Sí. La gente me trata bien. ¿Te trata bien? Sí, sí, con cariño, ¿eh? Te da con cariño, te da mucho cariño. Es que no me extrañas. Eres una dulce joven. No, no soy curandera para los, ¿eh? No. No me han dado caros, ¿no? La moneta también. Bien. Me dices que aproximadamente como unos cinco minutos hay que estar dando este masaje, ¿no? Sí, ahora le pongo las hierbas. Sí. Bueno, ahora como veis, lo que hace es tomar las hierbas y las colocas donde tiene el dolor, supongo, ¿no? Aquí tiene el dolor, ¿verdad? El dolor, sí, efectivamente. Ahí. Aquí está la relación. Ahí, ahí. O sea, entonces va cogiendo las hojas y las va colocando en la zona donde está el dolor, como veis. Mira, así se coloca haciendo una cruz. Una cruz, sí. Así. Esto, la verdad, es que vosotros en vuestra casa lo podéis hacer de una manera anárquica, la colocación. Sí. Ella lo hace porque es una tradición. Entended que lo ha aprendido de su madre, a su vez esta de la suya y así sucesivamente. Y la tradición yo pienso que no hay que contrariarla. Lo mismo que la venda, perdón, la cinta esta negra, bueno, pues supongo que se podrá hacer también con una blanca o con una verde, pero es la tradición y ella es, pues, muy respetuosa de eso. Y yo también. La verdad es que yo también. Muy bien. Ahora puedo levantar ya el brazo para que me apliques la venda. Ah, aún no. Un poco adelante. Ahora. Para sujetar estas hierbas, porque el verito tiene estas hierbas. Una venda normal que se puede adquirir en cualquier sitio, una farmacia o cualquier tienda que vendan vendas. Yo la siento bastante prieta, o sea, noto que hay una presión suficiente, no está floja. No. Supongo que tendrá para que haga su efecto de curación. Sí, de curación. La que dijo que tiene estas hierbas. Muy bien. Porque todo el merito tiene las hierbas. Las hierbas, supongo que es esa. Muy bien, aquí tienes, ahí tienes, Víctor. Una tijera. Bien, yo te ayudo. Ponme... Me vas a sujetar esto con algo, ¿verdad? Sí, con el calabrazo. Uno. Y aquí está. Bueno, pues, este es el remedio que nos ha preparado Victoria, que supuestamente es para todos esos problemas que ella nos ha dicho, tortícolis, esguinces, inflamaciones, golpes, y esta es la forma de realizarlo. Victoria. Bueno, a ver si conservan esta... Esta tradición. Esta tradición. Y no se olvida. Que no se olvide nunca. Muy bien. Victoria, muchísimas gracias por estar en nuestro programa. A usted. Y te prometo que vamos a hacer todo lo posible para propagar este remedio, para que no se pierda. Como médico, si le hace alguna operación, le manda una cartita o algo. Sí, hombre, sí, de agradecimiento. No faltaba más. Agradecimiento no digo, a ver si cómo le va el resto. Ah, sí, sí, por supuesto que le comentaremos. Bueno, muy bien. Bueno, nos vemos. Bueno, muy bien. No hay para los hombres norma más segura que el conocimiento de los hechos ocurridos anteriormente. Victoria viene a confirmar esta célebre frase. No quiere que quede en el olvido ese remedio que desde su tatarabuela y de generación en generación ha llegado hasta ella. Os espero en la botica de la abuela, la cita que más os interesa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!